Aquí, como en cualquier punto de la región carbonífera de Coahuila, el sol cae a plomo sobre las piedras negras que se asoman del suelo, mientras hombres las hacen polvo, su propio oro negro. Pero es bajo la tierra donde se da la batalla más dura, esa que se libra contra la necesidad y donde todos son víctimas. Los mineros de Coahuila bajan más de 30 metros en angostos túneles, pasan más de 5 horas dentro de un horno que llega hasta los 50 grados, respiran carbón, mientras abren la tierra para obtener un sueldo semanal que no llega a los 2 mil pesos. Así es como celebra a Daniel el Día del Minero, sin festejar, pensando en sacar adelante a sus dos hijos, a su esposa, en reparar su casa, en darles un mejor futuro para que no repitan su historia. No, es que el esposa es la primera vez. Trabajé en fábrica, he trabajado en fábricas. Y más por el seguro, también estoy con el seguro. Por eso bajé. Pero está mejor abajo, yo creo que arriba. Bueno, mi primer día nomás, yo llegué ahí y cuando ya bajé ahí, abajo, mi primo fue el que me enseñó ahí. Y hasta ahí fue el que me empezó a decir cómo tumbar y, pues como todo tiene su chiste ahí. Sí, porque yo cuando también, antes de que entrara ahí a trabajar, yo también decía, no, pues debe estar bien canijo ahí. Dije, no, pues debe estar difícil, pero no, ya. No, no quieren que trabaje ahí. Porque es muy peligroso. Siempre está uno con el pendiente de que se va a regresar. Como hace poco que hubo dos que fallecieron, pues como que eran los parientes de volarte hablan y dicen que en tal poso así, que si ya llegó a trabajar y, pues sí, estás preocupado. Vamos a tener cuidado, mi padre. No, pues estamos aquí arriba, pero... No, pero... Ay, me siento bien feo. Aquí estamos. Vamos a darle un rezo ahí, lo que salga, pues para... Ver la casa bien, porque esta casa ya tiene mucho, yo no le he dado a... Le he metido manos como quiera, pero ya, ella tiene muchos años en esta casa. Yo lo que tenemos pensado, pues, terminarla bien. Ahora, ya que crezcan estos niños, que tengan su casa mejor. Pues algo mejor que lo que yo tengo, se lo que tenemos. Me gusta, como quieran, le damos todos los estudios, como quieran. Si le gustan mucho los estudios, sí le gustan los estudios. Sí, yo decía, no, nunca voy a trabajar de carbonero. Ya sería mi último trabajo, que... Pero no, pues ya todos los carboneros que he visto, pues... Ya los señores, ya el señor de grandes ahí, yo les digo, no, no, mi respeto es a ustedes. Es una chamba... Que no, pues no, pues no, cualquiera lo... Si baja, se ve la nación, como que... Quiere hacer uno adelante, como que... No, pues más donde más trabaja uno, pues que... Aquí, pues más que ahí, da más... Mejor el billeto, da mejor el dinero, que de todas partes. Cuando sales de ti a la casa, ¿qué es lo que quieres? Pues más, mi familia, los niños, mi esposa. ¿De todo le gustan? No, es un pensamiento de tu familia, mamá. Y ya le ganas. ¡Vamos! 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 Gracias.